¡Suscríbete al canal! 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 Falcón Suárez, directora provincial de educación en La Habana. Nsuyen Trung Tang, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam. Tenemos el honor de contar con la presencia de Victoria Romero y Margaret Romero, descendientes de María Mantilla, la niña a quien José Martín tanto quiso. Se encuentran presentes también otros dirigentes del partido y el gobierno, del Ministerio de Educación, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, las Ciencias y el Deporte, de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Organización de Pioneros José Martí y miembros de las organizaciones de masa. Nos acompaña una representación de los trabajadores de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, a cuya creatividad y tesón debemos la restauración del antiguo colegio y están con nosotros asimismo pioneros y sus familiares junto a educadores de esta escuela. El acto al que asistimos hoy inició con la evocación de los versos sencillos de José Martí. La orquesta clave de sol interpretó la bella cubana obra musical de la autoría de José White. Martí nos animó a trabajar para los niños porque ellos son los que saben querer y son la esperanza del mundo. Con esa pasión y entrega, muchos trabajadores contribuyeron a la culminación de esta escuela. En nombre de ellos, recibirá el reconocimiento la arquitecta Norma Pérez Trujillo, de la Oficina del Historiador. Hace entrega del mismo Joania Falcón Suárez, directora provincial de educación. Gracias. 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 Hemos disfrutado de la actuación de estudiantes de tercer grado de la Escuela Botitán para quienes están presentes las inolvidables páginas de la Edad de Oro, donde el Héroe Nacional de Cuba escribiera a los niños sobre las nobles cualidades del lejano pueblo de los anamitas y la amistad entre cubanos y vietnamitas, que a partir de 1959 inició una etapa de hermandad afianzada con la presencia de Fidel en Cuantri aquel septiembre de 1973. A continuación intervendrá en este acto la pionera integral de quinto grado, Chanel Alejandra Santiesteban Chan. ¡Prima! Queridos pioneros, educadores, padres e invitados, los niños debían echarse a llorar cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo, sin que sirvan de algo. José Martí, los logros de la educación en nuestro país son el resultado de la idea y obra del siempre querido comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el que nos convocó a estudiar y hacer mejores cada día. Para nosotros los pioneros es un orgullo estudiar en una escuela como esta, hoy Escuela Primaria Rafael María de Mendive, donde estudió el ilustre maestro José Martí. Centro Catesora, grandes valores culturales, históricos y patrióticos. Damos las gracias a todos los trabajadores que participaron en esta obra de la revolución, que nos ha regalado a niños y niñas de este colectivo, en especial a los de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y los del Ministerio de Educación. Por todas estas razones, nuestro compromiso será cuidar nuestra escuela, estudiar cada día, siguiendo las ideas de maestro. Como dijera nuestro apóstol, ser cultos para ser libres. ¡Pioneros por el comunismo, seremos! ¿Qué sería de un cuerpo humano sin aire, tanto como qué sería de un pueblo sin sus héroes? Y por ello motivo, quiero interpretar esta canción en homenaje y sesión de respeto hacia los nuestros. La muerte, con su impecable función, de artesana del uso, que hace héroes, que hace historia, y no se dio un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¡Qué ejemplo se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte! No hay hombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete, en el mismo lugar que tiempos más atrás, cayeron otros, otros sin nombre a los héroes. Se le recuerda sin llanto, se le recuerda en los brazos, se le recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar, que no han muerto al final, y que viven allí, donde haya un hombre, no hay hombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete, en el mismo lugar que tiempos más atrás, cayeron otros, otros sin nombre a los héroes. Se le recuerda sin llanto, se le recuerda en los brazos, se le recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar, que no han muerto al final, y que viven allí, donde haya un hombre, presto a luchar, a continuar. Y eso me hace pensar, que no han muerto al final, y que viven allí, donde haya un hombre, presto a luchar, a continuar. Henry Campos, de la Escuela Secundaria Básica Enrique Galarraga Rodríguez, interpretó Su nombre es pueblo, de la autoría de Eduardo Ramos. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana. Aplausos. Presidente, compañeros de la presidencia, excelencia, queridos trabajadores, maestros, alumnos de esta y otras escuelas. Hoy es un día feliz para Cuba, porque se inicia el curso escolar en toda la nación, con el mismo entusiasmo, con la misma fe, con la misma voluntad a esta hora, cuando aún el sol no castiga el rostro, están ya los niños formados junto a la bandera y junto al busto de José Martí en cada rincón de Cuba. Entre los orgullos que podemos sentir con absoluta legitimidad está de que esta mañana no hay un solo niño de Cuba que no esté en una escuela y que más de dos millones y medio, dos millones y tantas decenas y decenas de miles ingresarán en la escuela primaria, secundaria y superior. Señor, qué acontecimiento más importante y qué simbólico, qué valor moral, qué sentido altamente político, qué sentido profundamente revolucionario tiene, por tanto, dejar inauguradas dos escuelas en esta mañana en el Centro Histórico. Una, esta, que lleva el nombre de Rafael María de Mendive, el insigne pedagogo, maestro, poeta y letrado habanero. Y también la de otro héroe que nos trae a la contemporaneidad con idéntica fuerza y magnetismo, Camilo Cienfuegos. La calle del Prado está hoy de luz y de fiesta. Porque está aquí una escuela que devuelve, partiendo de esa agnesia que suele ocurrir a veces a lo largo de los años, cuando se olvida el sentido de los lugares, rectificándola debidamente como sólo puede hacer una revolución poderosa y en el poder, se convierte en escuela. Y esa escuela está sobre el fundamento, con las piedras, con los arcos y con el valor inmenso y material de que aquí, en este sitio, Rafael María de Mendive fundó su colegio San Pablo. Hoy lleva su nombre. Él formó parte de la larga serie de maestros cubanos, como aquel Miguel Velázquez, de la familia y el mundo próximo al conquistador en Santiago de Cuba, que es el primer maestro de origen indio e hispano, que habla ya tempranamente de la necesidad y urgente de cambiar y transformar todas las cosas. Es seguir la huella del magisterio cubano que tuvo a lo largo de siglos el papel de ser depositario, de valores, de sentimientos, de pureza, negación, sacrificio y patriotismo, que tuvo su momento más alto en los años que precedieron al gran levantamiento, saludado por José Martí con emotivos versos, escritos probablemente sobre el pupitre de esta escuela cuando saluda al 10 de octubre, y cuando recuerda que sobre el piano y con un plano del oriente de Cuba, el maestro Mendive, algunos de los maestros y amigos, seguían con el índice de la marcha del padre de la patria por el oriente de Cuba. Y es que es precisamente este el año del 150 aniversario, el año glorioso de Demajagua y de Yara, el año en que comenzó el gran debate, que traería como resultado una sola y grande revolución, tal y como definió Fidel hace 100 años, hace exactamente cumpliéndose este año la fecha exacta de aquel 10 de octubre de 1868, en el cual allá en Demajagua Fidel recuerda el acto primordial, el acto céspediano. Mendive continúa la huella de Luz y Caballero, de su tío José Agustín. Fue peregrino a los Estados Unidos durante su proscripción para saludar y conocer al padre Varela, y fue además discípulo también del magisterio de José Antonio Saco, el insigne maestro, discípulo a su vez de Varela, y es como una continuidad en el tiempo. Y cuando llega finalmente José Martín Niño, que nace en La Habana en aquel énero venturoso de 1853, moría en pocos días el padre Varela en San Agustín de la Florida, como si con aquella humilde cuna en la calle Paula hubiera venido al mundo el poderoso continuador de sus ideas. Es precisamente en esta calle del Prado donde podemos imaginarlo corriendo de niño, de la escuela, atravesando por la barbería para llevar postizos al teatro, donde vio el inmenso valor acumulado de la cultura. Fue Mendive su protector y su amigo. Tiernamente, cuando apenas tenía 12 años, ya le acoge, primero en la escuela municipal de la ciudad, la escuela municipal de varones. Posteriormente, siguiendo la huella de su maestro José Sisto Casado y de los días pasados en el Colegio San Anacleto, fundará el Colegio San Pablo, tomando como principal mentor el Salvador de Luz y Caballero. Fundado cerca de aquí, hoy una escuela primaria restituida en el corazón del Centro Histórico y conservada como escuela en el mismo lugar en que murió Luz, en la calle Calzada del Cerro, donde está su colegio. Fue aquí donde se vivieron los grandes y trágicos momentos. Cuando ingresemos al mural histórico, veremos las nóminas de las asignaturas, veremos a Martí matriculado en la estricta disciplina del colegio tal y como lo había concebido Mendive. Levantarse al alba, estudiar rigurosamente, aprender las lenguas clásicas, estudiar literatura, arte, música, declamación, historia. Él debía enseñar historia pasando sobre la limitante de verse obligado a usar libros de limitada altura para explicar sólo la historia peninsular y de manera accidental la historia geográfica y de algunos acontecimientos medulares de Cuba. Es por eso que el día de hoy es tan importante. En 1867 estaba el colegio en su absoluta vitalidad, en la casa que aún vemos ahora. Después de 1869, la terrible represión de aquel mes de enero, cerca de aquí, en el Teatro Villanueva, un poco más arriba en la acera del Lubre, aún más allá en el palacio de Miguel Aldama y casa de Domingo del Monte, Martí, el maestro, serán primero uno y luego el otro prisionero. Durante cinco meses en el castillo del príncipe estará el maestro y cotidianamente irá el alumno con los hijos del maestro a llevarle pan y esperanza. Y finalmente, Martí también recorrerá el camino, el camino doloroso que le llevará al presidio. Y las preciosas palabras leídas por Magda hace un momento, evocando el último pensamiento cuando faltan solamente dos horas para tomar el buque que le lleva a la proscripción y al exilio, luego de los trabajos forzados en las canteras de San Lázaro, cerca de aquí y posteriormente en el Abra, en Isla de Pino, donde adquiere refugio temporal antes de esa deportación, la escuela quedará cerrada, desierta, clausurada, y luego tomará diversos destinos hasta que finalmente, redescubierto su enorme valor histórico, pasando por encima del anonimato de tantos edificios, un poco más allá la familia de Máximo Gómez, un poco más allá el doctor Finlay, el prado lleno de historia de Cuba y un poco más arriba. En el 109, la casa en que se reunieron Fidel, Raúl, Nico López, Montané, los hombres que debían ir al Moncada luego, centro en el cual se forjó en la sede de la ortodoxia la esperanza. Si hoy nos podemos reunir, es gracias a los que no están ni olvidados ni muertos. Nuestra profunda gratitud al jefe de la revolución, nuestra profunda gratitud al compañero Raúl, nuestra inmensa gratitud a todos los que, como cantaba el niño, murieron para hacer posible todo esto. Gracias muy especial a Martí Romero y a Margaret por haber venido. Son las hijas del actor y gran artista cubano César Romero. Son las nietas de María Mantilla, la niña que, por las calles de Nueva York con su sombrero de plumas, caminaba junto a aquel hombre que la quiso entrañablemente y que le dedicó en sus versos el más bello poema, Los zapaticos de Rosa. Gracias por haber venido y por conservar tan bellos recuerdos. Gracias a los trabajadores, a los obreros, a los proyectistas, a las muchachas que hasta ayer a las 4 de la mañana trabajaban. A usted, ministra, maestra, que con tanto amor aceptó la esperanza de que podía ser posible. A ustedes, maestras y maestros de La Habana Vieja, al pueblo que está aquí reunido. Gracias por su apoyo moral, sin lo cual la obra no sería posible. No es ni la primera ni es la última. Hombre recogerá quien siembre escuela, dijo Luz, porque una escuela es una fragua de espíritu. Gracias, infinitas gracias. 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 Gracias.